hola muy buenas qué tal mi nombre es luis garré soy el autor del libro eres alfa y omega y vamos a seguir creciendo juntos en consciencia como cada día un nuevo entrenamiento una nueva oportunidad para aumentar nuestra consciencia en la vida física en la vida terrenal y seguir caminando con luz con esperanza con alegría en lo que nos depare la vida cuando estamos alineados a construir a crear a la única energía que existe y que nos ha dado la existencia que es el amor pues todo fluye todo fluye correctamente en el universo y en nuestra propia vida cuando nos apegamos al miedo a las emociones negativas a la mente a la mente que tantas veces pues nos juega malas 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 jugadas porque la mente trata de protegernos la mente es una herramienta puesta a nuestra disposición a la disposición del alma para utilizarla a nuestro favor lo que ocurre es que cuando la mente domina el volante de nuestra vida y se pone de piloto pues es cuando llegan los problemas porque la mente está tratando de salir de desviarse del peligro de protegerse de viven la supervivencia porque es una herramienta de supervivencia pero lo que ocurre lo paradójico es que en esa misión que es que es digna y que es necesaria de protegernos dentro de un peligro real como es esta vida física en el que hay peligros en el que nos pueden ocurrir cosas y tenemos que estar alerta pues en ese proceso también es nuestro peor enemigo porque corta nuestro crecimiento porque cuando está buscando la comodidad cuando está buscando lo bueno conocido cuando está buscando la seguridad la protección pues a la misma vez choca frontalmente contra lo que quiere el alma que lo que quiere el alma es crecer es expandirse es pues mejorar mejorar nuestra vida y para ello hay que salir de la zona de confort hay que ponerse incómodo hay que pasar a la acción hay que pagar un precio cuando queremos conseguir algo en la vida a cualquier objetivo cualquier éxito que quieras conseguir a nivel material a nivel personal de relaciones de salud etcétera pues hay que pagar un precio y esto es lo que la gente en general las personas no están dispuestas no lo han entendido o siguen buscando ese resultado rápido que es lo que quiere la mente un resultado rápido una gratificación instantánea sin esfuerzo sin gasto de energía sin salir de la zona de confort sin ponernos incómodos eso no es posible en la vida física porque las personas más exitosas del planeta pues no lo dicen soy un estudioso de biografías de personas de éxito y todas podemos llegar a la misma conclusión todas hablan de la perseverancia de la disciplina como el verdadero secreto del éxito y el que pues muy poca gente está dispuesta a está dispuesto a pagar luego si nos vamos al crecimiento espiritual oa la espiritualidad auténtica pues tenemos la fe y la fe al final es la acción es la acción es creer en ti mismo creer en ese sueño en ese deseo que quieres lograr que no es visible a tu vista física no lo tiene no lo tienes delante pero que como tienes esa fe y como estás trabajando en la fe pues estás haciendo todo lo necesario estás trabajando la mentalidad para que la mente se ponga a trabajar al servicio del corazón y no impida pues eso que quieres lograr no te vengas abajo cuando llega un desafío cuando llega un problema un contratiempo una adversidad cuando no ves los resultados no te vengas abajo cuando ha pasado tiempo y aún no estás donde quieres estar para continuar para continuar imparable hacia hacia tus objetivos porque en ese crecimiento en ese crear una vida pues máxima en salud en abundancia económica en buenas relaciones ahí es donde está el progreso ahí es donde el alma sabe que está su campo de entrenamiento su el bagaje que se va a llevar al mundo espiritual y la verdadera felicidad para ser feliz en la vida hay que estar en ese camino continuo de crecimiento y esto muchas personas no lo han entendido mucha gente sigue sin entender esto y pues en ese afán mental de buscar la comodidad la seguridad pues se acaban quedando estancadas conformándose en estado de a la defensiva o de miedo para no tratar de mejorar cosas en su vida saben que no son felices si se dicen la verdad si son honestas saben que hay cosas en su vida que no les gusta que les gustaría cambiar en el fondo que con lo que con lo que no se están sintiendo felices pero a la misma vez el poder de su mente el poder de frenar ese ese crecimiento es más grande y esto hace que se acaban quedando ahí y que pues por consiguiente la felicidad sea cada vez menor la la el índice de felicidad vaya bajando vaya extendiendo no se dan cuenta y al final llega un momento en su vida en el que pues reacciona y muchas veces tarde o muchas veces también a consecuencia de un dolor ya que no pueden soportar porque están en una situación ya demasiado dolorosa y ahí es donde viene ese punto de quiebre ese ese trampolín hacia hacia la consciencia hacia reconocerse desde la verdad que no son felices y ahí es donde ponen rumbo hacia el verdadero camino ese camino en el que se desviaron o en el que su mente les desvió esto nos ha ocurrido a todas las personas y nos sigue ocurriendo y lo importante es analizar sacar a la consciencia darle luz a todo este movimiento de la mente para que seamos cada vez más conscientes y todo empieza por esa consciencia por ese decirnos la verdad por ese dejar de culpabilizar a algo externo dejar de auto engañarnos dejar de justificarnos porque al final somos responsables 100% de todo lo que hay en nuestra vida y por lo tanto somos creadores cuando tú te haces responsable te haces creador también de tu propia vida y ahí es donde coges el poder el poder que está dentro de nosotros para empezar a crear para empezar a construir y se construye en la vida física se construye principalmente a través de la acción pero esa acción está conectada a una mentalidad a un sistema de creencias que es donde hay que trabajar no no podemos irnos a la acción si no hay una mentalidad antes creada eso es lo que yo trato de entrenar en mis mentorías en mi propio libro eres alfa y omega y en la trilogía esa mentalidad que es lo más importante ese mundo interior bien entrenado a través del conocimiento y del crecimiento espiritual que es el que te lleva a las acciones a convertirte en una persona pues con una fe inquebrantable que sabe lo que quiere es importante saber lo que queremos la visión es fundamental el propósito de tu vida hay que averiguar cuál es tu misión de vida que has venido a hacer aquí esto es fundamental es el paso número uno y luego pues viene esa esa construcción de creencias que nos van a llevar a las acciones y a las decisiones y a los hábitos de vida diarios porque todo lo que hay en nuestra vida se ha construido a través de unos hábitos a veces hábitos negativos que nos han llevado pues a una enfermedad que nos ha llevado a una pobreza económica en cuanto al ámbito de nuestra economía o que nos ha llevado a relaciones tóxicas indeseadas y todas a través de esos hábitos los hábitos que en la suma de acciones diarias vienen es el efecto de una causa la causa es la que hay que trabajar que está en la mente y que es lo que yo me encargo de enseñarte de entrenar contigo esa es la forma en la que materializamos en nuestra vida física como creadores que somos de nuestra propia vida y estamos construyendo y la forma de construir siempre es positivamente es decir mejorando creciendo porque la propia creación del creador que nos ha creado dios la energía el universo está expandiéndose continuamente es una creación infinita y crecemos y se desarrolla a través del amor por eso cuando nos alejamos de la ley sagrada del amor que es la que lo crea todo pues ya no estamos creando o estamos creando digamos de en el polo opuesto que más bien es destruir porque cuando estamos trabajando fuera o alejados del amor ya lo que estamos creando no es precisamente crecimiento evolución y expansión del propio universo no estamos ya creando con el creador sino que estamos ya en esa polaridad negativa destruyéndonos destruyendo nuestra propia vida porque todo lo que sea alejarse del amor es pues eso es restar a la creación y por lo tanto es acercarnos al miedo a la sombra a la oscuridad al egoísmo al apego oa las malas emociones oa las malas intenciones que por desgracia pues muchas personas han elegido la sombra libremente dentro de nuestra libertad de decisión que todos tenemos han elegido es esa forma de destruir porque al final es una destrucción desde la sombra desde la negatividad desde la oscuridad pues principalmente porque no tienen creencias espirituales porque son personas egoístas 100% porque son materialistas porque no creen en nada nada más que en la propia materia en sí y se han dejado embaucar por la ilusión de la materia hasta que les lleva les va a llevar al sufrimiento hasta que se den cuenta y hasta que despierten todo ser humano está en un proceso evolutivo constante y es el mismo ella misma la que o el que se tiene que dar cuenta y el que tiene que despertar y ahí es cuando el alumno pues ahí es cuando aparece el maestro cuando el alumno está preparado cuando el alumno está preparado es cuando ha despertado normalmente despertamos pues cuando el dolor ya es intolerable cuando hemos tocado fondo o cuando ha ocurrido algo en nuestra vida pues también siempre alineado muy alineado al dolor por eso el dolor al final pues es un trampolín hacia el despertar para la mayoría de las experiencias humanas que tampoco tiene por qué ser así siempre claro que hay personas que no necesitan experimentar un dolor increíble en su vida para reaccionar y que a través del propio conocimiento de la inquietud del querer saber del querer profundizar del querer aprender y sobre todo de cultivar un buen corazón hace que vayan despertando cada vez más y que vayan alineándose a su propósito de vida hoy que quiero hablarte del apego voy a hablarte otra vez del apego y cómo ser feliz cómo vivir sin apego y ser feliz voy a explicarte varias varias fases importantes cuatro fases en concreto que te van a ayudar a liberarte de ese apego llevo una serie de vídeos si estás siguiendo todas estas toda esta serie de vídeos hablando sobre el apego emocional pues en los que ya explicado suficientemente de una forma amplia creo lo que es el apego lo que es el desapego y hoy vamos a vamos a lanzar pues otras otras enseñanzas que aún no he contado sobre el apego que son súper interesantes que te van a ayudar así que pues quédate hasta el final porque esto también va a complementar todo el todo el conocimiento que estás adquiriendo a través de estos entrenamientos diarios antes de entrar ya en materia quiero pedirte que te suscribas a mi canal de youtube es muy importante porque allí estoy ordenando todas las listas de reproducción y todo el contenido todos los entrenamientos está en esa red social porque si estás en instagram si estás en facebook me puedes seguir siempre que me estés siguiendo dentro de esta red social puedes seguir los entrenamientos porque también los público allí pero vas a encontrar contenido exclusivo el contenido en general digamos de todo lo que yo hago cada día está en youtube así que pone el luis garré en youtube vas a encontrar mi canal le das a seguir le activas a la campana para que te lleguen todos los entrenamientos diarios para que youtube te notifique porque si no 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 lo hace y a partir de ahí pues continuamos creciendo y avanzando juntos ahora voy a explicarte cómo vivir sin apegos y ser feliz el apego ya sabes que es miedo es miedo a perder eso que tienes o miedo a no obtener eso que quieres lograr y eso al final que ocurre que hace que provoca en nuestra frecuencia de vibración pues que nos alejemos que nos alejemos en este caso del objetivo que queremos lograr o que acabamos acabemos perdiendo eso que tenemos porque estamos vibrando en escasez que ahí es donde está la clave de lo que significa el apego el apego nos lleva al miedo como te he dicho y el miedo donde nos lleva normalmente pues nos lleva a la enfermedad a la enfermedad física a la enfermedad mental porque está totalmente alineado el miedo a la enfermedad y nos lleva a la limitación a esa sensación de poner límites a nuestras propias posibilidades a lo que podemos conseguir y a nuestro propio ser esencial que es infinito que es ilimitado pero si estás viviendo a través de la emoción del apego pues sin duda estás auto limitando te como como un ser infinito todopoderoso que eres nos lleva a la escasez a esa vibración de escasez de que no es suficiente o de que nos va a faltar algo cuando es totalmente falso y como sabemos las personas que estudiamos y que aplicamos la espiritualidad auténtica sabemos que hay que vibrar en abundancia que hay que confiar en la vida y que hay que confiar en nosotros mismos y en el universo para que siga llegando abundancia a nuestra vida para que ese flujo siempre esté abierto nosotros somos los mismos que cortamos ese flujo de abundancia cuando empezamos a vibrar en escasez porque el universo al final te acaba dando es tan generoso y hay un amor tan profundo hacia nosotros que nos acaba dando lo que nosotros le pedimos lo que ocurre es que nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos pidiendo al universo a través de la necesidad a través de la vibración de escasez y por lo tanto el universo nos responde pues enviándonos eso mismo que pedimos de ahí en donde podemos darle sentido a la ley de atracción porque vamos a traer lo que nosotros antes estamos ofreciendo siempre al universo por eso hay que vibrar en abundancia muy importante el apego que es miedo pues esa ansiedad ese estrés negativo en nuestra vida todo lo que sea a pegarte algo querer aferrarte algo externo personas cosas situaciones trabajos es miedo esa ansiedad y te va a llevar al sufrimiento y como ya sabes también como punto final de ese de esa emoción a la enfermedad el desapego al contrario es independencia es autosuficiencia es amor sin depender no es desamor no es dejar de amar cosas no es dejar de querer conseguir cosas en tu vida a nivel material sino que es amar sin depender amar sin depender te das cuenta ya la vibración es diferente ya estamos en vibración de abundancia el desapego es libertad el alma es libertad en esencia en una vida física donde estamos presos dentro de nuestro propio cuerpo presos entre comillas es una elección libre pero al fin y al cabo el arma que es libre en esencia tiene que vivir pues dentro de las limitaciones del propio cuerpo físico que tiene en cuanto a energía en cuanto a edad en cuanto a todo lo que ya sabemos y también del propio planeta y del propio sistema tiene que puedes seguir unas normas seguir unas leyes seguir unas normas sociales que al final no dejan de ser ni más ni menos que pues más ausencia de esa libertad que es el alma en esencia por lo tanto es una prueba vivir en la materia es una prueba para el alma y tenemos que aprender pues muchas estrategias en este caso la aceptación y como te digo buscar esa libertad esa esa mayor libertad posible en el mundo de la materia que el alma la va a experimentar precisamente desde el desapego desde el desde la autosuficiencia cuanto más autosuficientes seamos y aprendamos a ser en nuestra propia vida a dejar de depender de nada ni de nadie a esa independencia que es hacia la que tenemos que dirigirnos para ser la autoridad máxima y única de nuestra propia vida y que nadie ni nada pueda decidir por ti mismo en cuanto a tu vida esto es pues choca un poco contra lo que es el sistema y toda la sociedad como como nos ha educado pero esa es la verdad y como decía jesús de nazaret la verdad nos hace libres hay que hablar desde la verdad y esa es la verdad el alma pues anhela la libertad y por lo tanto la autosuficiencia es el camino hacia la mayor libertad posible dentro de esta vida terrenal que es una prueba es un entrenamiento es un campo de entrenamiento para el alma por lo tanto practicar el desapego el amor sin depender el amor sin aferrarse es la mayor libertad que podemos lograr es el mayor estado de consciencia que puede lograr el alma dentro de este mundo vamos a conectar con nuestra divinidad interior desde el desapego desde el desapego nos vamos a empoderar y vamos a ser conscientes de que el poder siempre está dentro de nosotros de que la felicidad siempre está dentro de nosotros y que no podemos proyectar no podemos depender pues no podemos restarnos poder a nosotros mismos cuando se lo otorgamos a algo externo a nosotros y eso lo hacemos cuando nos apegamos por eso es tan importante pues aprender el desapego súper importante como como estás viendo las relaciones en cuanto a las relaciones personales de familia de parejas sentimentales de amigos de trabajo etcétera pues las más sanas las más satisfactorias las más felices siempre van a venir gracias a vivirla desde el desapego cuando hemos aprendido a vivir nuestras relaciones sin apegarnos a esa persona dándole la libertad queriéndola amándola sin sin querer poseerla sin querer aferrarnos a ella esa es la forma más adecuada en la que vamos a experimentar una relación pues desde una relación desde esa felicidad no posesiva no adictiva por eso cualquier tipo de adicción acaba siendo un apego acaba siendo perjudicial acaba siendo negativo y tenemos que aprender cada vez a ser más libres también en nuestras relaciones y ahora las cuatro fases para vivir sin apegos que he preparado para contaros y para desarrollar rápidamente junto a vosotros la primera fase es la consciencia de nuestras emociones tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras emociones con respecto a lo que hay en nuestra vida a las relaciones que tenemos al trabajo que tenemos al dinero a los bienes materiales pues tenemos que ver tenemos que ser conscientes como te digo de qué estamos sintiendo cuando pensamos por ejemplo en nuestras relaciones en la relación que tenemos con nuestros padres con nuestra pareja con nuestros amigos cuando pensamos en el trabajo que tenemos o en la economía en la cuenta que tenemos a nivel económico es una emoción de miedo a perder es una emoción de 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 miedo a quedarnos y sin eso es es lo que estás sintiendo o es una emoción diferente es una emoción de libertad es una emoción de de saber que puedes amar a esa persona o que puedes disfrutar del trabajo que tienes y que incluso poniéndote en el caso imaginario supuesto que perdieras eso que tienes hoy en tu vida tu felicidad no se vería alterada tu poder interior no se vería alterado porque estarías preparado para que pudiera ocurrir eso esa es una son preguntas que debemos de hacernos para saber qué tipo de emociones están predominando en nuestra mente cuando vemos lo que hay en nuestra vida y nos ponemos en el caso pues de que un día pues se pudiera perder porque no porque en la vida no hay nada no hay no hay una certeza exacta no todo va va fluyendo y pues puede pasar pueden pasar muchas cosas tenemos que salir de ese de ese apego y por lo tanto el primer paso en la consciencia saber qué tipo de emoción estamos sintiendo con respecto a lo que hemos logrado hasta ahora en nuestra vida y a lo que tenemos pues alrededor de nuestra propia vida no se trata de evitar esa emoción si estás sintiendo una emoción de miedo si realmente en el fondo de tu corazón sientes que tienes miedo a perder esa persona que tiene cerca o ese trabajo o a quedarte sin dinero o a que te despidan de tu puesto de trabajo etcétera pues no hay que evitar esa emoción no se trata de evitarla no se trata de rechazarlas sino de sacarlas a la luz porque ahí es donde las vamos a sanar por eso es el primer paso siempre la consciencia porque cuando sacamos a la luz una emoción que pueda ser de miedo que pueda ser negativa pueda ser de desconfianza o de miedo a perder algo o alguien ahí estamos dando el primer paso para pues para la para la sanación el segundo paso es conectar con nuestra esencia real con lo que somos realmente aprender a conectarnos con nosotros mismos al margen de lo que hay fuera de nosotros de lo que hemos logrado hasta ahora en nuestra vida de nuestros logros materiales o de lo que tenemos es muy importante separar lo que es nuestra esencia original nuestro poder nuestro valor como como seres de luz infinitos grandiosos de separarlo de lo que hay en nuestra vida porque esto mucha gente comete ese error comete el error de valorarse en cuanto a lo que ha logrado en cuanto a lo que tiene y ese es el valor que se da ahí es donde estás apegándote nuevamente a cosas externas a ti estás restando poder a tu ser esencial y estás otorgándolo a todo lo que puedes hay ahí fuera de ti porque estás valorando te en base a lo que hay fuera esa es una forma de apego de la que hay que liberarse y te he hablado de ellas también en los diferentes vídeos hay gente que se identifica por eso hay que dejar de identificarse con lo que hay fuera nuestra propia identidad esencial la real el valor real de nuestra de nuestro ser esencial es infinito es grandioso y nunca va a estar cuestionado porque estés experimentando una mala racha porque te hayan despedido del trabajo porque tu economía pues haya ocurrido algún problema que tengas que solucionar o porque en una de tus relaciones o en tu relación sentimental pues haya haya ocurrido algo y os hayáis separado no va no no tiene que influir nunca hay que separar esto no tienen que influir nunca en tu propia identidad lo que tú eres en esencia al margen de lo que esté ocurriendo en tu vida fuera esto es muy importante para entender que esa es la forma de desapegarse de la materia hemos librado muchas batallas a lo largo de nuestra vida vamos a seguir librando muchas batallas hemos salido vencedores de muchas es hora de sacar a la consciencia nuestra nuestra alma guerrera somos capaces de salir de una nueva batalla nunca podemos venirnos abajo y porque esté ocurriendo algo negativo en nuestra vida no vamos a darnos valor o vamos a empezar a identificarnos de una forma negativa porque esté sucediendo algo en nuestra vida negativo es muy importante para aprender el desapego entender esto es muy muy importante como te digo muchas batallas le hemos librado es hora de reconocer que hemos superado muchas pruebas y que vamos a seguir superando muchas pruebas y ésta si está ocurriendo algo ahora algo en tu vida pues una prueba más y tú sigas teniendo el mismo valor espiritual esencial que siempre has tenido ocurra lo que ocurra en tu vida no te quedes en esa limitación temporal o en esa limitación puntual que esté ocurriendo ahora en tu vida no te quedes en esa mala racha que pueda estar sucediendo o en esa circunstancia actual porque entonces te estarías apegando y te estarías equivocando en cuanto al valor y a tu propia identidad el siguiente paso es averigua tu vis tu misión de vida averigua que has venido a hacer aquí a la materia averigua cuál es el propósito de tu alma esto es muy importante es fundamental también es el paso número uno para para aprender el camino de la verdadera espiritualidad tenemos que saber qué es lo que hemos venido a hacer tenemos que averiguarlo si aún no sabemos qué es lo que hemos venido a hacer realmente nuestro propósito de vida es averiguar qué es lo que hemos venido a hacer tiene que ser el paso más importante y el número uno todos tenemos una misión de vida todos todos hemos venido aquí hacer algo importante hacer algo en nuestro propio microcosmo en nuestra propia vida y tenemos que saber qué es para ello hay que conectar con nuestra intuición hay que conectar con el corazón y no con la mente y empezar a mirar nuestra vida qué es lo que más te gusta hacer a qué le prestas más atención qué es lo que más amas cuáles son tus sueños qué es lo que mejor se te da y sientes que con eso más aportas y ayudas y contribuyes a los demás pues por ahí van muchas pistas de lo que han venido a hacer a este mundo de la materia es muy importante entender que tenemos que saber exactamente cuál es la visión de nuestro propósito construir la mentalidad adecuada que son lo que yo te enseño en los entrenamientos en la mentoría ni en el libro construir la mentalidad el sistema de creencias adecuado y luego pues tener un plan lógicamente un plan de acción hay que tener un plan de un plan de acción que te lleve a manifestar eso que quieres en tu vida porque la fe es acción ya lo sabes y por lo tanto tenemos que ser personas de acción como nos decían los maestros espirituales tenemos que pasar a la acción para construir para crecer para progresar y para contribuir con eso que logramos a inspirar a inspirar a ser influencias positivas las demás personas a enseñarles que si se puede que si puedes salir de dificultades de cualquier dificultad que si puedes auto superarte si puedes superar tu propia vida y tu propia capacidad y todo lo que han logrado porque todo está en tu fe todo está en tu mentalidad muy importante ser nosotros esa esa influencia positiva que queremos ver en los demás ese es el paso ese es el orden que hay que seguir y el último punto el cuarto valora y agradece lo que tienes y lo que han logrado hasta ahora esto también se nos olvida en esa fan también a veces de crecer de mejorar de lograr cosas de tener una mejor vida nos olvidamos de lo conseguido hasta ahora lo que hemos logrado a través de nuestro propio esfuerzo de nuestros propios méritos es hora de valorarlo de valorarlo como merece eso eleva la vibración eso nos lleva en una vida en una vibración alta hacia continuar con nuestro progreso espiritual y personal por lo tanto valora agradece agradece porque eso eleva la vibración al máximo agradece lo que tienes hoy en tu vida lo que has hecho hasta ahora cómo has salido de dificultades cómo vas a seguir saliendo y el trabajo a nivel mental que estás haciendo y esa es la verdadera ese es el verdadero aprovechamiento que puedes hacer el más grande en esta experiencia de vida que es precisamente el de levantarte cada vez que cada vez que te caes es de salir de cualquier dificultad el de aprender del dolor cuando llega a tu vida y te enseña lecciones y por supuesto el de disfrutar el mundo de la materia que no se nos olvide que también estamos aquí para disfrutar si os ha gustado toda esta enseñanza si resuena con vuestro corazón si os ayuda si creéis que queréis saber que tenéis la sensación de que queréis saber más de que queréis ampliar esta información para aplicarla de verdad a vuestra vida pues os voy a dejar debajo del vídeo un enlace en los comentarios si estáis en youtube a mi libro eres alfa y omega el tomo número uno de una saga que estoy escribiendo y que ya puedes empezar a leer el tomo número uno si estás en mi cuenta de instagram en la en el enlace en la bio tienes también un enlace al libro para adquirirlo a través de mi página web www.luicarr.com y si queréis entrenaros conmigo en mi mentoría privada a través de videollamadas estéis donde estéis en cualquier parte del mundo os dejo también un enlace a mi whatsapp personal debajo del vídeo para que os pongáis en contacto conmigo y pues iniciamos ese programa de mentoría para transformar todas esas creencias negativas para llevarte a una vibración alta que te lleve a las acciones a las decisiones y a los hábitos de vida que te van a llevar después a los resultados que sueñas en tu vida nada más nos volvemos a ver muy pronto que seáis felices yo sigo trabajando preparándome entrenando para hacer nuevos vídeos nuevos entrenamientos nuevas publicaciones que os puedan ayudar que puedan dar luz y que os puedan llevar a una vida cada vez mejor fuerte abrazo y hasta la próxima